¿Qué es el Instituto Tecnológico de Ciencias Físicas? ¿Qué es el Instituto Tecnológico de Ciencias Físicas? En 1991 fue programador en Siemens, en Muni, y de 1992 a 1993 asesor en proyectos de energía solar en la compañía de energía energética Stadberg & München. Entre 1993 y 1996 recibió una beca de la Universidad de Palma de Gran Canaria para dirigir proyectos europeos de energías renovables y de instalación. Desde 1996 ha ocupado varios puestos en el Instituto Tecnológico de Canarias hasta llegar a ser director de IMAX de Masí. Entre enero de 2018 y agosto de 2019 fue viceconsejero de Industria, Energía y Comercio del Gobierno de Canarias para volver de nuevo al ITC como director de IMAX de Masí. En el ITC coordinan actividad de nueve departamentos tecnológicos que cuentan en total con más de 180 personas y desarrollan actividades de IMAX de Masí en energías renovables, tecnologías del agua, biotecnología de algas, análisis ambiental y seguridad alimentaria, computación, computación y tecnologías de la información, ingeniería biomédica, metrología y economía circular e innovación adversarial. Gonzalo, con lo que quieras. Bueno, muchas gracias Vicente, buenos días a todos y a todas. Encantado de estar aquí otra vez, estuve en la edición de hace cuatro años, hablando también de las islas como modelo, como referencia de economía circular, que es un poco la visión que compartimos en Europa desde hace muchísimos años, Canarias, ya lo decía también Dan antes, esta visión de laboratorio. Y hablando con Vicente vimos que este es el foro adecuado para hablar de soberanía energética en territorios insulares, que es un tema, el de energía que es recurrente, que se han operado también en las ponencias anteriores y en la introducción. Y yo quería hacerle un poco algunas reflexiones, quizá menos técnicas, voy a tratar de temas técnicos, por supuesto, pero a nivel introductorio hay muchísimas definiciones de lo que es soberanía energética y yo me voy a quedar con esto, la autosuficiencia energética de un territorio sin entrar en temas políticos, alcanzar mediante el aprovechamiento de recursos energéticos endógenos idealmente renovables. Digo temas políticos porque el sector de la energía es un sector muy regulado, es el sector, yo creo que con las telecomunicaciones es el que más regulado está, los agentes están claros, con los roles y las funciones definidas y es un sector también con mucha inercia. Entonces hablaremos también en el debate, podemos hablar también de los modelos energéticos, pero es un sector, como digo, muy regulado. Entonces, teniendo en cuenta la evidencia y el consenso científico que hay sobre el origen humano del cambio climático, pues yo creo que cualquier territorio comprometido a la lucha contra el cambio climático y dotado de suficientes recursos renovables para autobastecerse, debiera aspirar a su soberanía energética. Esto también es un planteamiento quizás político, pero por lo menos yo pienso que la tendencia de cualquier territorio debiera ser aspirar a su soberanía energética. Los beneficios de esta autosuficiencia, por un lado son los ambientales, obviamente, y ahí pues Europa ha liderado siempre las políticas relacionadas con la transición energética hacia un futuro 100% renovable. Y el otro gran beneficio es eliminar esas vulnerabilidades a las que estamos impuestos constantemente, y en el caso de las Islas más, porque las Islas tardan más en descarbonizarse, lo veremos, o sea, a fluctuaciones de mercado, la crisis casualidad es actual y convierte a territorios en resilientes. O sea, si uno es autosuficiente energéticamente, pues se quita un peso de encima bastante grande. ¿Qué pasa? Que en la situación actual hay un auge enorme de las renovables, que tienen impulsándose hace 20 y pico años, pero ahora está experimentando un auge notable, notable, en particular también debido a esta situación de crisis energética, no es tan fuerte como las crisis energéticas anteriores, pero ya lo hemos experimentado, la factura de la luz y todo lo que está pasando, sobre todo en Centro de Europa, a nosotros nos afecta un poquito menos, pero hay países que vamos a pasarlo mal este invierno, en concreto tenemos Alemania, que depende muchísimo del gas ruso, y bueno, pues esto está pasando, hay un movimiento importante en las energías renovables, y ¿qué pasa? Que estas energías renovables y este auge impactan sobre el territorio, o sea, ocupa el suelo, ¿por qué? Porque entre otras cosas las fuentes nuevas de generación son más distribuidas, o sea, no están concentradas como tradicionalmente las platas de generación térmica convencional, aquí en Lanzarotea hay una, la tendencia con esta implantación de renovables es que se empiecen a distribuir, que se empiecen a distribuir también sobre el territorio, o sea, que esto hay una ocupación de suelo y con esa implantación también progresiva y fuerte que está habiendo de las renovables, pues también viene ese impacto visual, ese impacto paisajístico, que también tiene que ver con las nuevas infraestructuras eléctricas, ahora me referiré a ellas, y que producen ese famoso efecto NIMBY, ¿no? El Notting My Backlash, ¿no? O sea, la aspiración de querer descarbonizarse, de ir hacia un futuro 100% renovable, pero no me lo ponga cerca de mi casa, ese es el efecto que se está produciendo en muchos sitios del mundo, no solo en las islas, sino en muchos sitios del mundo. Esto a nivel general, reflexiones sobre soberanía energética. ¿Qué pasa con los territorios insulares? ¿Qué requisitos hay? Pues tienes que implantar masivamente energías renovables, o sea, eso sobre todo si el territorio insular está densamente poblado. Tenemos, conocen el proyecto de hierro, ¿no? Si quieren después lo podemos explicar. Tenemos una isla muy poco poblada, o sea, con poca densidad energética, poca densidad poblacional, donde es más fácil llegar a esas cotas de autosuficiencia. O sea, isla pequeñita, con poca gente, llega antes a la descarbonización. Isla densamente poblada, como Gran Canaria o Tenerife, pues llegará más tarde. O costará más. No es que llegue más tarde, costará más. También dependerá de la presión política y del impulso de lo público que haya para estos temas. Porque, insisto, esto depende de que el Estado, en este caso, que es quien tiene las competencias en materia de energía, pues articule políticas para ese desarrollo. Y lo que después, instalación de otras tecnologías complementarias. No es solo la colocación de molinos o paneles solares, sino también otras infraestructuras que van a venir, nuevos tendidos eléctricos, y sobre todo, en sistemas aislados eléctricamente, como los canarios, vamos a tener que colocar sistemas de almacenamiento energético. Pues centrales en baterías electroquímicas, centrales de bombeo reversibles, sistemas basados en tecnologías de hidrógeno. O sea que va a haber un conjunto de instalaciones que son necesarias para esa descarbonización. Y lo que marco en el recuadro, pues eso, pues lo que comentaba antes. En islas se perciben con mayor notoriedad, pues estas afecciones, porque pues tenemos todo más cerca y vemos los molinos y los paneles desde que salimos casi de nuestras casas, ¿no? En otros sitios continentales, pues se pueden llevar estas instalaciones más lejos de la población, pues aquí están más cerca de la población. Y otros aspectos a tener en cuenta, y en ese sentido pues me encanta estar en foros como este también, no tan técnicos, ¿no? Y más relacionados con otros temas urbanísticos, sociales, está en la falta de información que tiene la ciudadanía en general de cómo se puede alcanzar esto, ¿no? O sea, es común encontrarse personas que dicen no, no, esto hay que fomentar la generación distribuida poniendo fotovoltaica en los tejados, no es suficiente. Bueno, o sea, recuerden que estamos aislados eléctricamente y la energía que se consume en una isla se tiene que producir en la misma isla, ¿no? Y eso conlleva que haya que instalar una sobrecapacidad de energías renovables, sobre todo si son fluctuantes, son variables, intermitentes, ¿no? O sea, ahora hablaremos también de la geotermia, que es una energía perfecta, porque es 24-7, pero la solar y el aólica pues no podemos depender de ellas. O sea, tenemos que instalar más y tenemos que instalar además baterías y otros sistemas de acumulación. Y después está el otro debate donde no vamos a entrar aquí porque, como decía, es un tema más político, ¿no? Que es el debate del nuevo modelo energético. ¿Quién es el protagonista de esa transición energética? Ahora están siendo las empresas tradicionales, las que quemaban tradicionalmente combustibles fósiles, están también lanzándose a las renovables y está el debate de cómo el consumidor, cómo la ciudadanía puede acceder a ser partícipe también de esa transición energética. Hay modelos como el autoconsumo, también se puede emular a esas empresas grandes, pero claro, no se tiene el mismo músculo para abordar proyectos de envergadura. O sea, que ese es otro debate que es constante, ¿no? Porque también hay mucha crítica respecto a eso. Después podemos, si quieren, comentarlo. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a hablar ahora de Canarias. O sea, el caso de Canarias es paradigmático porque hay un plan, ahora se lo voy a desplazar, y va a tener implicaciones también sobre el territorio, sobre la sociedad en general. ¿Qué pasa con Canarias? En Canarias tenemos 2,2 millones de habitantes y tenemos 15 millones de turistas. Esta cifra de los turistas, que estamos en un foro hablando de turismo, nosotros teniendo un turismo que no es estacional, que es constante más o menos a lo largo del año, vamos a asumir que es constante, equivale a una población adicional que duerme en Canarias todos los días de unos 450 y 400 mil habitantes. O sea que tenemos una población durmiendo cada noche en Canarias de 2,2 más de esos 400, son 2.600.000. Pero, ¿qué pasa? Que esos turistas consumen hasta 2,5 veces más energía y agua que un residente normal. O sea, no es que el turista lo consuma y sea un despilparrador, sino es toda esa infraestructura asociada al turismo, incluyendo también el tema de los coches, de construcciones, todo, pues supone eso, un incremento. O sea que de facto, a nivel de lo que es consumo de energía y agua, tenemos en Canarias 3 millones de habitantes. Los sistemas eléctricos están aislados, esto es un problema, un reto, mejor que un problema para la transición energética, porque hay que articular esas medidas, que no es solo poner energía, sino como dije antes, hay que poner más cosas. Y después tenemos también la importancia del binomio de energía y agua en islas que tienen escasez hídrica histórica, como Lanzarote y Portentura, fueron precisamente las primeras islas que empezaron con las renovables. Y eso, la importancia del binomio de energía y agua, porque, entre otras cosas, el ciclo del agua en Canarias consume el 15% de la energía final, de todo el consumo energético, el 15% va al ciclo del agua. Y una parte muy importante de ese 15% es desalación de agua. Y en islas como Lanzarote, tenemos que el 25% de todo lo que son a nivel canarias, el 25% de todo el consumo eléctrico de la isla va al ciclo del agua, a la desalación. O sea, ¿qué es lo que anhelamos? Pues vamos a reducir esa dependencia energética exterior, y defensificar el mix, y vamos a maximizar el uso de fuentes de energía. Y estos quesos, que no hace falta, no es para que vean, le voy a explicar un poco lo que es. La energía no es solo lo que está saliendo del enchufe, de hecho eso solo es una pequeña parte de la energía, un 20% de nuestra demanda es la electricidad. El resto es el sector del transporte. O sea que ese va a ser el más difícil de descarbonizar. Después hablaremos de ello, les adelanto, que ahora ya tenemos 1.650.000 coches, vehículos en general, y el ratio de ocupación está en 0,8 vehículos por habitante, en Lanzarote todavía más, porque es el mayor número de coches de alquiler. O sea que ahí tenemos un reto de importancia, si queremos ese parque móvil libre de emisiones en el 2040, y ahora les diré lo del 2040. Después la distribución sectorial, aquí está más o menos el turismo, que está con un 15%, entre un 13 y un 15% del consumo total va para el sector turístico. Bueno, no se asusten, con todos estos números, he intentado minimizar la cantidad de números, lo único que quieran, quiero que vean, este es un diagrama de Sankey, que es cómo se mide los flujos energéticos en una región concreta. A nosotros nos llegan 7 millones de toneladas equivalentes de petróleo cada año, en forma de, sobre todo, combustible para las centrales, los coches, los barcos y los aviones. Y de eso, una parte se va al búnker, que es para el suministro de combustibles a los barcos y a los aviones, no, a los barcos solo, una parte se va a navegación, y esto va al transporte interior. Y, más o menos una tercera parte, pues va a la generación de energía eléctrica. Y así es como se distribuye en los diferentes sectores de la sociedad. Ahí vemos unos porcentajes de lo que es ese consumo interno, el resto, pues va a algún crema. Y, ahora, ¿cómo estamos de renovables? Este ha sido el salto, ahora mismo, de la parte eléctrica, tenemos una penetración en nuestras redes de aproximadamente el 21%, a nivel canaria. El lanzarote está un poquito más bajo, el lanzarote de Fondantura, que la canaria te alife más nivel de penetración. O sea que, de lo que sale del enchufe, en toda Canaria, un 21% es renovable, y el resto es fósil. ¿Vale? Esta es la situación actual. Tampoco quiero que lea los números, ¿vale? Tenemos un parque de generación convencional fósil que se tiene y se está ya sustituyendo por algo más limpio, ¿no? Porque estamos quemando gasoil, y fue el hoy en nuestras centrales, ¿no? Que eso es una cosa que no solo pasa aquí, pasa en muchas islas en Europa y en el mundo, ¿no? Podríamos estar quemando otras cosas menos contaminantes, pero no se ha querido por diferentes razones. Y ahora, en generación renovable, de esos 3.000 más o menos megavatios, 3.000 y pocos que hay en toda Canaria, tenemos 850 megavatios, simplemente para que se quede con esa cifra. Está distribuido entre una fotovoltaica en suelo de unos 200 y pico megavatios y una eólica de unos 600 y pico megavatios. Y, importante, está creciendo mucho el autoconsumo. Una de las razones de los incrementos de los precios de la energía hace que ya empiece a ser rentable el poner placas fotovoltaicas encima de las casas y ya en las industrias y los comercios es ya totalmente rentable. Incluso hasta casi sin subvención. Se está dando mucha subvención para esto. Y en las industrias que tienen el consumo localizado durante el día, pues, es la que, o sea, ¿qué pasa? Que no lo podemos ver todo porque están en las azoteas de esas plantas, pero está creciendo muchísimo. Canarias es la región donde más crece ese autoconsumo. Fíjense, 60 megavatios en 3 añitos, 3. Muchísimo. ¿Y qué está pasando con las renovables grandes? Las que se instalan en suelo, las fotovoltaicas, las eólicas. Pues tenemos ya una penetración que vamos a estimar esos 21-22, como dije antes, ¿no? Y ya estamos teniendo penetraciones en nuestros sistemas superiores al 60%. Aquí vemos una gráfica de Tenerife del año 2019 donde está la demanda de la isla y aquí tenemos la generación renovable. Pues, en un momento, pues estamos con 60% en punta. Esto es situaciones delicadas. El operador del sistema, que es red eléctrica, tiene que mirar que no se venga el sistema abajo porque, como dije antes, es importantísimo un sistema aislado eléctricamente que siempre cuando haya una demanda tiene que haber algo que la cubra. Además, es exactamente coincidente en el tiempo. No puede, si no coincide en el tiempo, se puede venir la isla abajo, la electricidad, y producir un cero. Esto es muy importante y no voy a entrar tampoco porque ya son temas muy técnicos, es más profundidad, pero después, si quieren, pues podemos desarrollarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos ya almacenamiento. ¿Por qué? Porque ya se está cortando la producción de los parques eólicos y las plantas fotovoltaicas. ¿Por qué no hay todavía una normativa que habilite los almacenamientos en la pequeña escala? Hay una norma ya para los almacenamientos a gran escala, pero no hay todavía almacenamientos a pequeña escala. Pero en breve empezará a haber ese tipo de mercados para que entren baterías en nuestro sistema. O sea que la palabra está vertido, es una palabra técnica que se utiliza para denominar al excedente de energía renovable que no se puede meter en la red. Por razones técnicas, porque la demanda está cubierta o porque puede haber riesgo de perturbaciones y de esas a las que me refería antes y el sistema porque se venga abajo. O sea que esto es urgente y estamos esperando que el Estado pues empiece a desarrollar una normativa para que pueda haber baterías en nuestras redes. Ya a nivel doméstico se puede, el Real Decreto 244 de 2019 que es el de autoconsumo lo permite, pero todavía no está regulado ese futuro mercado de poner baterías en las redes eléctricas. Bueno, esto me gusta exponer esta diapositiva porque un poco es el resumen de todo lo que hay que hacer para la transición energética para llegar a ese objetivo 100% renovable. Tenemos una parte de ahorro y eficiencia que es lo primero que hay que ver ahorrar ser más eficiente ahora hablaremos también en el debate de la reducción del consumo porque veremos también que pues hay que instalar muchísima energía renovable pero si se consume menos hay que instalar menos también. o sea que tenemos que intentar explotar al máximo todas las tecnologías de arroyo y eficiencia energética solar térmica la bomba de calor la geotermiada hasta el pía este hotel es un ejemplo buenísimo de geotermiada hasta el pía o sea que aquí se ahorra mucha energía por este sistema fue pionero en este tipo de sistemas iluminación y otras tecnologías que están surgiendo para ahorrar y ser más eficientes. Después tenemos las tecnologías de generación de energía la eólica la solar fotovoltaica ahora hay un repaso rar rápido de todas ellas y el autoconsumo importante porque esto no es que sea una tecnología de generación para mí es una tecnología de ahorro o sea es como instalar las placas encima de tu casa es ahorrar energía y después tenemos y en un territorio insular todavía con más justificación todas estas cosas que hay que hacer adicionales y que no son baladín hay que reforzar la red y las interconexiones submarinas o sea idealmente pues aspiraríamos un sistema mallado con todas las islas interconectadas lo ideal sería en el corto plazo interconectar el eje oriental Gran Canaria con Lanzarote y Fuerteventura y vamos a ver si eso se puede hacer después tenemos que instalar diferentes sistemas de almacenamiento muchísimos sistemas de almacenamiento tenemos que empezar a gestionar la demanda para optimizar la curva de demanda diaria recuerden que el día pues no está la población consumiendo siempre la misma energía por la noche se consume casi nada después hay un pico por la mañana después hay una bajada y otro pico por la noche o sea que eso en un sistema eléctrico aislado pues lo ideal sería que esa curva fuese lo más plana posible o sea hay que articular medidas para optimizar esa curva la predicción de la generación renovable porque en un futuro donde tengamos 100% renovables vamos a tener que estar preparados para ver si mañana a las 12 pues va a pasar una nube encima de tal instalación o no o si va a haber viento o no o sea que eso va a ser clave y después también otras sistemas interesantes como el vehículo eléctrico que pueden ayudar a aplanar esa curva porque en un futuro no muy lejano yo creo que ya el año que viene estarán alimentadas estas tecnologías nosotros las estamos probando en el ITC los coches eléctricos podrán también devolver energía a las casas a través de tecnologías en biodiversidad o en tubi bueno esto también me gusta exponerlo para ilustrar este tema de la generación distribuida que es clave sobre todo si no queremos ocupar mucho suelo en la generación renovable esta sería la red de ayer en Lanzarote pues sería como esto una central una red de transporte donde están los cables de alta tensión después va están las subestaciones donde se reduce la tensión y hacerla compatible luego con la de 230 voltios que es la que tenemos en nuestra casa la red centralizada y ¿cómo está esto cambiando? si ven aquí hay dos diferencias una está clarísima que es que empiezan a aparecer por aquí diferentes sistemas de generación de almacenamiento de autoconsumo eso es lo novedor pero después hay otra otra cosa que probablemente no perciba que tampoco es de ahí porque está muy chiquitito que es que está el flujo de la electricidad no va en una dirección solo sino que empieza a ir en dos direcciones esto es también una complejidad para el sistema porque va a haber también que instalar y adecuar esas redes a ese flujo bidireccional de energía y después ya veremos vehículos eléctricos otras cargas gestionables que vamos a ir viendo vamos a hacer un repaso rápido de las tecnologías la solar fotovoltaica es la energía para mí aparte como dice Vicente que me introdujo que yo me especialicé en esto para mí es la energía perfecta porque es que además no se mueve nada y encima la puedes poner encima de tu azotea digo que no se mueve nada lo único es los electrones porque el panel está ahí es la única forma energética donde no se mueve nada es muy sencilla de instalar ideal para el autoconsumo modular o sea puedo hacer las instalaciones más grandes o más pequeñas y hablando de turismo como estamos en este foro también pues el potencial del sector turístico es enorme y ya se están animando las empresas a montar el panel fotovoltaica la instalación es muy sencilla o sea que esto va rápido esta sería un poco la casa ideal hombre no todo el mundo puede aspirar a una casa como esta pero la casa ideal con toda la fotovoltaica la térmica el parking o el coche eléctrico y sobre todo como está cambiando la normativa hacia una tendencia de edificios de energía casi incómoda la eólica ha crecido mucho en Canarias recientemente ya se están repotenciando parques antiguos estamos en un momento que ya han pasado casi 30 años desde que se instalaron los primeros parques en Canarias y ya se está empezando a repotenciar ¿qué significa eso? que la tecnología ha avanzado ahora son máquinas más grandes y un parque que antes tenía 10 máquinas cuando digo máquinas son aerogeneradores se puede sustituir ahora por una máquina sola eso va a tener también una repercusión positiva en lo que respecta al impacto paisajístico y sobre el territorio la tendencia ahora es esa aerogeneradores de gran potencia cuando hace 20 o 30 años que tenemos aquí el parque de los valles también que fue pionero estaban en ciento y pico kilovatios y lo que comentaba al principio impacto sobre el territorio después tenemos las tecnologías de la biomasa en Canarias no tenemos mucha biomasa para valorizarla energéticamente pero tenemos un problema con los residuos entonces se trataría de estas 5 partes del residuo que tienen fracción orgánica valorizarlos energéticamente la fracción orgánica del residuo urbano residuo sólido urbano que es la basura doméstica ya se está haciendo en los ecoparques o complejos ambientales o lo que antes se llamaba vertederos y biometanizando también aquí en Lanzarote y después tenemos todo esto que es un poco todavía está pendiente y ustedes preguntarán y eso si valorizo todo energéticamente todo lo que tenemos en Canarias es muy poquito vale ínfimo un porcentaje que no llega al 3% de todo el mix pero hay que fomentarlo también para eliminar residuos y fomentar la economía circular en explotaciones ganaderas hay un filón ahí por tanto hay 600 explotaciones ganaderas en Canarias nosotros estamos promoviendo la instalación de biodigestores en esas explotaciones y después venimos esta es la energía también con otra energía perfecta la geodermida de alta talpía la de baja talpía lo que hace es ahorrar energía no produce electricidad se produce frío o calor pero la de alta talpía es producir electricidad y tengo la misma foto que da aquí tengo la misma foto aquí tenemos la misma foto sabemos a Islant en Azores es closer to us esto es Azores tenemos no sabemos todavía si hay energía geotérmica vale eso digo si hay energía geotérmica explotable tecnológica y comercialmente en Canarias sabemos que hay calor debajo de nuestro subsuelo y aquí hay más todavía que hay atracciones turísticas pero aquí por ejemplo y lo pongo en interrogante aquí hay una anomalía geotérmica aquí pues ¿por qué no ha venido nadie todavía a extraer energía del subsuelo? pues porque no se puede vale con técnicas convencionales hay que hacer cosas que todavía no están en el mercado los expertos dicen y Dan puso antes una 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 declaración de Celestino Celestino es un amigo de mi el amigo que te ha dicho sobre este 450 megawatt los expertos dicen que en Tenerife por este orden Tenerife La Palma y eventualmente Gran Canaria habría potencial estratégico explotable tecnológica y comercialmente vale o sea que no porque haya un volcán quiere decir que ese calor se pueda aprovechar vale tenemos una planta en Azores pero vamos Azores es un subsuelo perfecto y ahí está como es la planta perfecta hay dos plantas y otra construcción en Azores y después tenemos las energías renovables marinas muy interesantes para Canarias porque no ocupan el suelo terrestre si que producen un impacto visual pero si se hace bien mi opinión personal vale esta es mi opinión personal si se hace bien se puede hacer una cosa pues muy interesante en Canarias porque ya estamos sacándole partido a esto probando tecnologías experimentales esta actividad se está concentrando en Gran Canaria donde tenemos varias experiencias nosotros nos encargamos de traer el primer aerobinador marino de España el año 2010 que lo colocamos en Arinaga y se certificó aquí ese aerobinador sirvió para estudiar siendo remarinizado la máquina que se instaló en Ginábal entiendo que todos han estado por ahí en Gran Canaria y han visto la máquina que está ahí delante de la central o sea que estos son hitos mundiales y ahora se están ensayando estamos ensayando nosotros también participamos en estos ensayos prototipos de eólica flotante que es lo que va a ver eólica flotante o sea los parques eólicos por la profundidad que hay marina a pocos kilómetros de la costa no se pueden poner anclados al fondo anclados al fondo más de 50 hasta 50 metros a partir de 50 hay que dejar los aerobinadores flotando más costosos y ya se están trabajando con profundidades de 300 400 500 incluso hasta 1000 metros entonces estamos probando prototipos a escala 1.6 en Gran Canaria para desarrollar una tecnología todavía en desarrollo y hay parques pero pero eso podemos aprovechar esta fase previa para también pues beneficiarnos de esa imantel y después está la energía de las olas o la energía del mar pues no hay muy poco potencial en Canarias o sea que también es otra de las lo que me refería antes con la falta de información ¿no? no, aquí tenemos mucho mar y muchas olas pues no hay mucho mar no hay muchas olas ni mucha energía en el mar en Canarias ¿vale? o sea hay poquito y aquí va a ser muy testimonial esta contribución al mix energético pero desde el punto de la entrevista de la IMAT que es a lo que yo me dedico pues nos interesa pues probar las tecnologías combinadas con desalación combinadas con hidrógeno o sea que estos ensayos también se están desarrollando aquí después vienen los conceptos ya de generación distribuida un poco más avanzado que consisten en microredes ¿no? esta es un poco la parte hardware de lo que son las comunidades energéticas o el propio autoconsumo o sea se trata de desarrollar tecnologías que permitan crear redes totalmente alimentadas con renovables y que incluso puedan desconectarse de la red principal ¿no? incluso pues dar ayudar a restablecer un cero energético nosotros en Pozo Izquierdo tenemos estas son nuestras instalaciones tenemos dos microredes tenemos un laboratorio y si se va la luz fuera podemos incluso ayudar a restablecer la luz fuera son tecnologías un poquito más avanzadas baterías, sistemas híbridos y estamos desarrollando un proyecto en la Gomera muy interesante y en África también desarrollamos sistemas de este tipo o sea que sistemas insulares son tecnologías muy interesantes y después lo que les decía antes hay que reforzar las redes o sea cuando uno va avanzando en el desarrollo de las renovables tienes que colocar nuevas subestaciones ampliar poner cables nuevos esto es fundamental también que ustedes pues lo tengan en cuenta después tenemos los proyectos emblemáticos relacionados con la descarbonización de territorios insulares en Canarias pues estamos muy orgullosos de tener un proyecto como el de la isla de Hierro donde es la primera isla del mundo que se puede conseguir que puede alimentarse en periodos prolongados con un 100% de energía renovable proyecto que ha ganado muchísimos premios y que nos sitúa en la vanguardia mundial de territorios insulares aislados en base anual hemos llegado al 60% el sistema lo diseñamos nosotros en el que se hace 20 y pico años con la idea de que unir el 70% de la demanda actual hemos llegado al 60% pero por razones técnicas pues se nos quedó el depósito un poco pequeñito y después pues pero bueno estamos muy contentos y ya estamos trabajando en llegar al 100% con otras tecnologías complementarias y en la Gomera estamos desarrollando un sistema basado en micro redes la Gomera tiene a diferencia de hierro tiene muchos núcleos poblacionales dispersos o sea tiene 64 núcleos donde incluso se producen al final es un sistema radial donde al final de línea hay todavía bajada de tensión hay caída de tensión entonces lo que hemos ideado es un sistema basado en micro redes tenemos 6 guías instaladas pequeñitas 200-300 kW colocadas en sitios estratégicos para reforzar esas líneas y contribuir también a modelos de generación distribuida incluso como antesala de comunidades energéticas donde pueda participar la sociedad en estos proyectos un proyecto muy interesante y bueno cuando quieras podemos ampliarle la información y después está lo que es ya el plan de transición energética de Canarias yo se los expongo es propiedad de la consejería de transición ecológica pero nosotros lo hemos elaborado un documento muy potente con un análisis muy detallado de diferentes alternativas de escenarios para descarbonizar el archipiélago totalmente en el 2040 la presentación se basa en llegar entiendo se pueden descargar aquí está toda la información de energía de Canarias que es referente también para otros territorios insulares y aquí se pueden descargar toda la información del PTK que es el plan de transición energético ese PTK que dice tiene un horizonte temporal del 2030 y del 2040 el 2040 sería esa descarbonización total del archipiélago incluyendo el transporte terrestre el marítimo interinsular y el aéreo interinsular ¿vale? o sea que es súper ambicioso y en el 2030 tenemos un objetivo intermedio que es el que marca el plan nacional integrado de la energía y clima Europa que es de donde emanan todas las directivas comunitarias y todas estas políticas medioambientales porque ahora ya está energía y clima justo o sea antes era solo energía ahora es tal energía y clima ¿no? entonces Europa pues encarga a los estados miembros que redacten sus planes nacionales integrados de energía y clima con objetivos hasta el 2030 específicos por cada estado miembro en el caso de España es alcanzar aproximadamente el 60% de penetración renovable en el 2030 eléctrica y después en la parte total aproximadamente un 30% no voy a profundizar mucho voy a centrarme sobre todos los aspectos territoriales pero simplemente invitarles a aquellos que estén en inquietud respecto a estos temas energéticos ahí son 1500 páginas en total pero hay unas presentaciones en powerpoint por cada una de esas estrategias o sea estas son las estrategias que alimentan o apoyan al plan y en la página web cuando vayan pueden descargárselo estas presentaciones o sea lo que lo que piden los políticos ¿no? que nosotros gustosamente lo hacemos pues oye vamos a hacer el approach vamos a empezar por hasta cuánto podemos llegar de autoconsumo sin que se produzcan problemas o perturbaciones en la red después vamos la necesidad de almacenamiento vamos a ver cómo electrificamos todo el parque de móvil vamos a estudiar también todas esas cosas más futuristas entonces está esto y después ponemos sobre plano la necesidad de los elementos necesarios para transición energética hacemos sugerencias al gobierno de dónde poner toda esa generación este es la cómo va a ser el sistema de energía del futuro hoy tenemos un sistema basado en esta generación que es una generación gestionable donde tenemos ¿por qué gestionable? porque tenemos unos depósitos al lado de las centrales llenos de combustible y podemos parar arrancar las centrales a juntarlas a la demanda a lo que queramos y por otro lado tenemos una generación no gestionable o sea con la eólica y solar no puede pasar por la noche no hay sol o sea que la fotovoltaica no funciona por la noche y el viento pues de repente puede haber una caída de viento y como decía antes no podemos depender 100% de esto o sea tenemos que hacer transformar el sistema hasta un sistema donde esto sea cero en un futuro en el 2040 y se domina el sistema solo por renovables lo que les decía antes es un reto enorme o sea que vamos a tener un sistema donde la renovable va a alimentar directamente a la red eléctrica y a los coches y vamos a tener otros vertidos ¿se acuerdan? de esos excedentes renovables que no se pueden meter a red y vamos a hacer oye vamos a almacenar esos vertidos en baterías que es el mercado que hace falta vamos a, si es posible utilizar centrales reversibles de bombeo que es la tecnología ideal para los sistemas insulares y vamos a también ver si podemos producir nuevos combustibles localmente a partir del hidrógeno si tenemos hidrógeno podemos producir cualquier tipo de combustible con una fuente de CO2 o con el aire podemos producir lo que queramos nosotros estamos haciendo un experimento para la producción de amoníaco que es nitrógeno del aire hidrógeno y que va a ser el combustible de la navegación marítima si es posible en los próximos años nos embarcaremos también a ver si podemos aquí en Canarias fabricar queróxenos sintéticos ya hay empresas haciéndolo pero nuestra idea como centro tecnológico es demostrar que eso se puede hacer aquí localmente y después tendremos para vehículos pesados en vez de electricidad a partir del agua o de la agua en adelante va a ser hidrógeno el año que viene tendremos la primera agua de hidrógeno en Canarias la vamos a tener nosotros la vamos a donar pero ya están las compañías ya intentando comprar estas tecnologías y después tenemos todo lo que tiene que ver con la gestión de la demanda y redes de inteligencia darle inteligencia a esas redes en el ámbito local doméstico vamos a tener ya se puede hacer con sistemas domóticos o con dispositivos tipo Siri o Alexa ya podemos automatizar los consumos y queda después el tema de las redes montarlo y que también se legisle para eso esto supone un ahorro si esto se hace bien de un 10% de la demanda total según nuestras estimaciones estas son las estrategias genéricas que hay que tener en cuenta para descarbonizar las islas los territorios insulares de más barata a más cara primero hay que ver lo que podemos meter en la red mejorar la predicción ya lo comenté antes incrementar meter sistemas de gestión de la demanda para ahorrar almacenamiento energético y el fomento de la generación distribuida y esto es un poco en 2030 como tendría que estar todo el sistema ahora mismo tenemos 850 megavatios ¿se acuerdan? 850 en toda Canarias y si creemos que una cantidad razonable de renovables para alcanzar la descarbonización en 2040 están en 3400 megavatios o sea multiplicar por 4 bloqueajes o instalar cada año lo mismo que se instaló este año ¿vale? se puede hacer ¿qué pasa? del 2030 a 2040 hay que multiplicar eso por 2 ¿vale? o sea que tenemos que irnos preparando para esa transición energética acelerada a medida que pase el tiempo y aquí nosotros en todo ese plan esto lo encontrarán en el plan de transición el número de coches cómo va cambiando lo hacemos por año por isla por tecnología ¿vale? o sea lo pueden consultar ahí después también políticas sectoriales también tenemos en cuenta y sugerimos al gobierno políticas que haya que tener en cuenta para esta transición energética y aquí he resaltado en la realidad que estamos hablando del turismo ¿cuál va a ser la huella de carbono del turismo? el peso del 100% si todo es el 100% el turismo va a tener una huella de carbono del 7,3% en el 2030 de esas transiciones energéticas ¿vale? y las huellas grandes están en el transporte 30 y pico 11 también se tienen en cuenta los aspectos sociales relacionados con la pobreza energética y también el tema del empleo esto es una oportunidad para Canarias además que tenemos acelerado ya Susana tú dijiste 2050 es climáticamente neutro pero hasta el 2030 tenemos todavía posibilidad de generar 8.000 empleos ¿vale? y después tenemos ya ya este es el final la 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 gran problemática de donde colocamos todas esas instalaciones ustedes que aquí hay mucho perfil de arquitecto urbanista planificador territorial pues hay un anexo hay un anexo uno y dos en el CPTK echenle un vistazo porque está toda la metodología descrita analizamos todas las restricciones medioambientales y territoriales de cada una de las islas grosso modo, no entramos a nivel municipal sino grosso modo y pues tenemos en cuenta condiciones ambientales, territoriales, proximidad de la población, servidumbres aeronáuticas, pendientes el recurso por supuesto, la proximidad de la red de transporte, zonas militares y elaboramos nuestras matrices y nuestros criterios para colocar esa instalación en suelo y esto es clave la densidad energética de la renovable estos ratios, son los ratios también calculados y justificados en ese documento, los pueden consultar de donde salen esos números porque son números que no están en la literatura son específicos para Canarias con criterios definidos entonces aquí está claro que lo que más de eso es es el eólico y después tenemos otras tecnologías incluso la batería calculamos las necesidades de hidrógeno de superficie para esas plantas de hidrógeno e incluso las tecnologías aunque sean poquitas, la misma trí e incluso la fotovoltaica flotante también también nos gusta mucho la fotovoltaica en el mar o en embalses y estamos intentando ver si se puede probar no hay todavía experiencias en mar abierto pero en puertos sería ideal colocar ese tipo de potencia y después tenemos aquí podrán consultar todas las renovables y todas las necesidades de suelo de cada una de las renovables y todas las tecnologías trabajo serio hecho y aquí pueden ver por ejemplo vamos a coger Lanzarote disponible de espacio para la instalación de parques eólicos solo la parte eólica hay para cada tecnología una tablita así pues tenemos que para Lanzarote la alternativa 2 que es la que creemos nosotros razonable para el 2030 habrían falta 13 km2 y para el 2040 33,5 km2 cuando el área disponible está en 89,3 el área disponible según nuestros estudios de lo que se podría colocar después ya estarán los cabildos y las autoridades competentes en materia de suelo las que determinen finalmente donde se tiene que instalar eso y después tenemos la ocupación espacial global por tecnologías para 2030, 2040 son simplemente unas tablas extraídas de esa cantidad de tablas que encontrarán en ese documento o sea que si queremos ir en la sede de la descarbonización con un crecimiento moderado del desarrollo de las remuebles hasta el 2030 y descarbonización total 2040 necesitaríamos 20 millones de metros cuadrados o sea 20 km2 en el 2030 y unos 74 km2 en el 2040 que es un poquito más de 1% de la superficie de Canarias ¿vale? y ya estoy terminando ya un minuto ¿vale? así es como hemos hecho la zonificación ¿vale? esto ya se los comenté las áreas que cumplen con todo esto ¿no? tenemos en cuenta esas densidades y colocamos sobre planos manchamos los sitios donde por colores donde podrían instalarse toda esa potencia renovable ¿no? por ejemplo en Terrif pues para la eólica onshore está en el límite o sea si queremos descarbonizarnos pues estamos se cumple se puede colocar pero es estar en el límite o sea que es aconsejable ir buscando otras alternativas por si se frega o si hay algún problema con la instalación de todo esto en tierra y esta es la última diapositiva caso de Lanzarote ¿vale? que estamos aquí en Lanzarote y les voy a poner un poco los resultados o sea podríamos colocar toda la potencia que está propuesta para colocarse y descarbonizarse la isla se podría descarbonizar totalmente si se instala toda esa potencia o sea no hay en principio limitación espacial pero se está ahí el límite habría que asegurar notar el potencial del desarrollo de la abierta terrestre ¿no? almacenamiento energético a gran escala no hay posibilidad de central de bombeo reversible aquí porque no hay orografía y hay que buscar alternativas al almacenamiento a gran escala para la isla podría ser el hidrógeno o ya veremos si surge una otra tecnología y después para no impactar tanto sobre el territorio intentar de la manera posible fomentar ese autoconsumo colectivo ese autoconsumo compartido esas comunidades energéticas que van a empezar a desplegarse desde que se hayan transpuesto las dos directivas comunitarias que hace falta que tiene que transponer el Estado y estas serían las necesidades de espacio para toda esa potencia que nosotros pues estimamos que hay que instalar para descarbonizar toda la isla o sea que en el área en el año 2040 estaríamos hablando de pues eso ah no este es el área disponible estamos hablando de unos 120 pues todo esto lo que más ocuparía sería la olica offshore ¿no? tenemos la olica offshore también que aquí pues está casi a cero porque pues no se quiere desarrollar la olica offshore hasta después del 2030 o por lo menos hasta el 2030 no se quiere desarrollar y aquí tenemos la necesidad de espacio y muchas gracias si quieren hacer preguntas si una preguntita rápida para ver si alguien se anima también hacer algo o otra si claro yo supongo que todos estos cálculos que había hecho en el PTK están pensados para una población X si que va a crecer hasta 240 en X más Y correcto eso sí bueno cuando se hace planificación energética hay que hacer primero una estimación de la demanda y para eso hay que hacer proyecciones o sea que también estamos no es que estemos a ciegas sino que oye ¿cuál va a haber límite demográfico? nosotros estimamos que el 2040 puede haber aquí 2 millones 400 2 millones 500 de habitantes eso se hace con datos estadísticos con modelos de regresión con datos de todo tipo pero ahí hay una incertidumbre y después está también el tema del ahorro y la eficiencia energética el PENIEG el Plan Nacional Integrado de Néctricas exige una reducción de la demanda ya intrínseca del 30% respecto a niveles del 2010 para el 2030 o sea que esa proyección de estimación de la demanda nosotros la cortamos que con ese incremento poblacional la demanda en el 2030 va a ser muy parecida a la actual porque se van a tener que aplicar políticas de ahorro y eficiencia energética pero con esto que es decir que las organizaciones sociales en general que lo tengan en cuenta porque los cálculos son los cálculos y luego no nos podemos saltar las previsiones de los cálculos estamos hablando últimamente y no quiero lanzar un debate ahora porque no es el momento quizás en la última sesión estamos escuchando últimamente la preocupación que existe en las islas en general por la población estamos hablando de cuáles son los límites de la población en las islas porque tampoco somos infinitos entonces por esto hay que enlazar desde el punto de vista muy bien todas las cuestiones y no engañarnos y no engañarnos porque al final los datos son los datos y no los podemos trucar los podemos trucar nosotros pero los datos muy bien Hola Gonzalo muchas gracias por la la verdad que es magnífico la exposición de datos sobre Canarias y mi niño claro yo tenía varias preguntas una de ellas me la acaba de empezar de eco y lógicamente es la primera que quiero hacer otra que quiero hacer es sobre el tema de residuos no de residuos está claro que en Canarias el trabajo que están haciendo ustedes con comunidades energéticas con todo el tema de la eólica la fotovoltaica el IT6 yo creo que es puntero todo esto no sé si en todos estos cálculos ustedes están pensando también cuando hablas de repotenciar y modificar por ejemplo 10 áreas generadoras por uno ¿qué pasa con el residuo de todo esto? la ortopedia ¿qué significa los áreas generadores la fotovoltaica si se reciclan en Canarias o si se invierten directamente en Avertidos que tenemos un enorme problema con los residuos los dueños de la instalación están obligados a como cualquier tipo de proyecto que culmina su vida útil a todo lo que sea un residuo depositarlo o trasladarlo a un gestor de residuos autorizados y en el caso de las renovables ya hay industrias ya hay fábricas que te reciclan palas te reciclan paneles ¿canales? no, canales panarias no canales no va a haber nunca ¿vale? porque no va a haber rentables ¿vale? pero sí que hay ya tecnología y se están haciendo ya reciclajes de palas ¿y salen las palas que no funcionan? ¿salen a ciertos lugares? sí, sí, sí o se llevan el caso ahí también la posibilidad de venderlos a otros sitios menos desarrollados o sea que sí que hay una conciencia respecto al tema de reciclaje de los componentes ¿cuál es tu opinión? bueno, yo lo comenté antes los bombeos reversibles es la solución ideal de almacenamiento de gran escala para el territorio de los insulares o sea que si tenemos la posibilidad de hacerlo con las presas ya construidas y con esas ventajas que tiene desde el punto de vista energético la combinación de Quirazoria pues es perfecta como una bendición tener esa instalación aquí va a suponer un incremento brutal de la penetración renovable de la isla de Gran Canaria aparte de un alarde tecnológico y muchas gracias